El descontento y el rechazo popular a esas decisiones irreflexivas lleva al gobierno a dar confusas y rebuscadas explicaciones para justificar lo injustificable. En esta ocasión, Boric dijo que estar convencido de que uno de los indultados, Jorge Mateluna, era inocente del delito por el que estaba cumpliendo condena. Como si quisiera echar leña al fuego, Boric gatilló una serie de reacciones negativas tras su destemplada declaración. La Corte Suprema debió recordarle sus derechos y obligaciones constitucionales. El egresado de derecho que ejerce como presidente de la República debió pensar que hubiera sido mejor estudiar para aprobar el examen de grado y haber consultado con expertos constitucionales antes de emitir una declaración que, siendo estricto, constituye un notable abandono de deberes y una violación.